¡Suscríbete! ¡Santa Cruz bajó! ¡Gracias, felicidades, mi hijo! Navidad, sinónimo de niños felices, ilusionados y sonrientes, esperando que el niño Jesús, Papá Noel o Mamá Nuela llegue con sus anhelados regalos en estos días. Por eso, exitosa en Trujillo, inició la campaña Te damos la mano en esta Navidad junto a la Policía Nacional del Perú de Turismo en la región La Libertad. Una cruzada que sacó más de 250 sonrisas a niños de bajos recursos económicos. Es importante el día 24 que celebramos el nacimiento del niño Jesús. La Policía de Turismo estamos para eso, en estas horas de acciones cívicas, en este caso, regalos para estos niños de escasos recursos económicos. Ya se siente la Navidad y los más contentos de esta actividad son estos niños hermosísimos que nos acompañan en este evento. Sin importar la distancia y las adversidades, los juguetes llegaron hasta el Colegio Teodoro Alegría Mantilla, en Simbal, y los niños ya sentían la magia de la Navidad, con un show lleno de juegos y mucha diversión para los más pequeños del hogar, quienes esperaban emocionados poder recibir sus hermosos obsequios. Gracias, doctora de Policía de Turista. Lo más bonito es llevar alegría a estos pequeños de nuestro Perú, donde no todos tienen la oportunidad de jugar con una pelota o un carrito nuevo, porque el nivel de pobreza aumentó gradualmente durante este 2023 en Perú, y más de 9 millones de personas están dentro de este grupo, según el Organismo Central del Sistema Estadístico Nacional. Por eso el deseo de todos es que la Navidad ilumine nuestros corazones para compartir alegría, amor a nuestros hijos, hermanos y toda la familia. A reflexionar, que haya más amabilidad con los niños, que todo sea paz, felicidad, ternura, sobre todo para los niños, y sobre todo a las niñas, que no sean maltratadas, hay que cuidar a las niñas que son menores, hay que darle un buen trato. Que haya más unión y paz en cada uno de nuestros corazones. La Navidad no sea de solo un día, sino de todos los días, donde podamos compartir en unión con todos. La campaña Te Damos la Mano en esta Navidad, con todo el equipo de la Policía de Turismo en la Libertad, exitosa y Papá Noel, también llegó hasta el Centro Educativo Horacio Ceballos Gámez, para llenar de mucha alegría y felicidad a niños de 3 y 4 años, con sus pelotas, muñecas, patrulleros, monopolios, entre otros juegos para estos hermosos angelitos. Ellos festejaron la Navidad con la llegada de las donaciones de personas de buen corazón a través de bailes y cantos. Cuando los polencio, por su singular nariz, y a los del tineo, y a los del espacio, cuando, cuando el momento, todos los gustos acaban. Y beben, deben a beber, los preces del día, para que los deshacen. Así se vive esta Navidad, cuando las luces del amor, de la paz y del perdón, se encienden en nuestro corazón. Bueno, agradecer, como anteriormente lo dije, a la Policía de Turismo, al amigo Coquiloso, a Exitosa, por estar presente aquí en la institución, Horacio Ceballos Gámez, el porvenir, por traernos una alegría a nuestros niños, por alegrar sus corazones en esta Navidad, muy agradecida con todos, nuestros niños se van muy felices y contentos, gracias enormemente a todos ustedes. La Policía de Turismo, con Radio Chistosa, por habernos acompañado en este día, y esperemos que los próximos años, también vengan a darle alegría a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Recuerda que si no sabes, qué regalar a tus seres queridos en Navidad, regálales mucho amor, que los dulces sueños y deseos de Navidad, te acompañen todo el próximo año, que no sea la primera ni la última vez, que regales alegría y mucha diversión para los niños en Navidad. ¡Unidos por más alegría!